Música Imagine que le embargan su casa por una deuda de 3 mil pesos. Le invitamos a conocer esta historia. En 2006, un conductor excede el límite de velocidad en una autopista. La policía federal de caminos lo detiene y lo infracciona. Sin embargo, el conductor guarda la multa y nunca la impugna. Diez años después al que de vender su casa le dicen que no es doña de ella. Su propiedad fue embargada y adjudicada por el Servicio de Administración Tributaria. La policía federal de caminos no tiene facultades para cobrar una multa, por lo que se la envió al SAT para que éste la cobrara. El SAT no localizó al contribuyente, por lo que embargó la propiedad. El contribuyente acudió a Prodecon para pedir auxilio. Requerimos al SAT la información del embargo. En un plazo de 72 horas nos da respuesta y nos informa sobre la multa de 3 mil pesos impuesta a la persona. Consideramos que era desproporcionar el embargo de una casa de un millón de pesos por una multa de 3 mil pesos. Afortunadamente, la casa del contribuyente no había sido enajenada a un tercero. Se establecieron mesas de trabajo de Prodecon con el SAT para buscar una solución. A través de una reconciliación administrativa se logró que el contribuyente no perdiera su casa. Únicamente tuvo que pagar una multa actualizada de 30 mil pesos. Requerimos a Prodecon con el SAT. Requerimos a Prodecon. Requerimos a Prodecon.